Profundizando en la interfaz como pueden ver aquí nos muestra lo que son las herramientas y las herramientas de los pinceles esta es caja de herramientas y esta es la de las capas ahora vamos a ver lo que es nuestro archivo para comenzar aquí tenemos un diseño en el cual nos vamos a basar si podemos ver aquí están todas nuestras capas el fondo, lo que es del móvil, el celular los textos, las imágenes y estas bandas aquí podemos encontrar algunas de las funciones que son para bloquear capas o también a las que se le llaman bloquear pinceles en este caso vamos a utilizar esta que es el bloqueo de las capas y a continuación lo mostramos si queremos bloquear una de estas capas como vemos están por separado y aquí las podemos mover y regresar lo que tenemos que hacer es buscar esta capa que está dentro de la que se llama móvil que es esta si ven aquí nos despliega curvas de luz es esta imagen y la siguiente es esta imagen el móvil pues es el que tenemos aquí adentro si queremos bloquear alguna de estas capas hacemos lo siguiente seleccionamos ya después aplanamos a bloquear el canal alfa que es bloquear la capa que es la del móvil si queremos realizar cambios no vamos a poder aquí está bloqueada si se fijan aquí nos muestra que está el móvil pero lo tenemos bloqueado y podemos hacer movimiento en las demás en las demás capas que son las curvas de luz como aquí están nombradas como vemos que esta capa está bloqueada si queremos pintarle o hacerle algo encima de esta no nos va a permitir ya que la hemos bloqueado entonces para verificarlo seleccionamos alguna y si checamos no nos deja colorearle o hacerle alguna modificación ya que para eso es esta herramienta que nos ayuda a que nuestro diseño tenga nos ayuda a que nuestro diseño las capas que hemos estado creando y si ya no queremos que se muevan pues esta nos ayuda esta herramienta nos ayuda a eso a dejarlas como quien dice invisibles para que no las dañemos o lleguemos a hacerles otra cosa que nos pueda mover nuestro diseño y la otra función pues es como se los mencionaba el bloqueo de pixeles esta herramienta nos ayuda es algo similar a la de las capas nada más que esta herramienta lo que hace es que no nos deja de igual forma rayar la capa en la que estamos trabajando esta herramienta no nos deja hacer ningún dibujo o trazo en la parte donde aquí nos muestra los pixeles de la capa activa están bloqueados no nos permite hacer ningún no nos permite hacer ningún trazo ya que la la tenemos bloqueada y al momento de desbloquearla como en esta parte donde están las curvas de luz si las desbloqueamos podemos hacer los trazos que nosotros deseamos como se muestra a continuación ya que creamos nuestro nuestro pixel lo vamos a bloquear que es este está bloqueado y si queremos hacerle un cambio pues no nos va a dejar realizarlo si queremos si queremos crear un trazo arriba de de esta capa no nos va no nos lo va a permitir ya que lo hemos lo hemos bloqueado solamente nos deja nos deja realizar trazos en la parte blanca donde no hay pixeles pero como aquí ya lo hemos creado veremos que que no nos deja no nos deja poner algún otro trazo le damos a aceptar y si vemos nos lo nos lo regresa ya que está bloqueado y aquí mismo nos muestra un un circulito así como con tacha de que está se encuentra bloqueado aquí como como notamos están visibles las capas y el fondo aquí está y pues eso es lo que nos ayuda en la herramienta de bloquear pixeles que no nos deja no nos deja miren ahí nos muestra que que no está permitido realizar trazos igual aquí abajo dice los pixeles de la capa activa están bloqueados ya que este esta herramienta es para eso nos ayuda a que mientras exista la parte blanca en un diseño así si se puede realizar trazos de los que deseamos pero mientras que la tengamos bloqueada como notamos en la parte del círculo si queremos cambiar el color pues no nos lo va no nos lo va a permitir no nos lo regresa y pues en este video tutorial es para mostrar esas dos esas dos herramientas que son esenciales para para el momento de diseñar un algún diseño de cualquier no sé producto que que deseemos otra opción es las máscaras de recorte ahora yo quiero resaltar la parte de aquí lo que es de las letras así que como ya se ha dicho en las seis reglas de diseño el balance hace que la distribución de los elementos en una composición no caiga para ninguno de los lados como aquí tengo dos franjas en frente del celular hace que resalte aún más como acá no teníamos nada así que copiamos una franca de aquí para que resalten más mil letras que es IA2000 y esto es para que no se caiga a ninguno de los lados ahora si realicieramos lo que es nuestra máscara de recorte lo que hacemos ya que está aquí lo primero que tenemos que hacer es buscar el nombre de la franja aquí ya lo hemos encontrado que es curvas de la luz copia esta viene de de aquí de móvil de curva de la luz es esta es esta nos muestra que es esta así que nosotros lo que queremos hacer es la de resaltar las letras ahora sí que ya estamos aquí nos vamos a un submenú que se encuentra en la parte de derecha damos click aquí tiene las opciones lo que quiero es yo que me resalte las letras así que doy doy click en clarear solo ya me hace lo que es la máscara de recorte lo muevo para diferentes formas para para mostrar que me hace un poco más de resalte así que la máscara de recorte se crea dentro de esta manera para resaltar más nuestro diseño y esto sería todo que es una otra máscara es la la nos tenemos aquí y la nos en y y y y y